¡Ay! ¡Huelen delicioso! ¡Ay, miren! ¡Ya entró la primera! ¡Hola, hola mis campitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper que bien. Hoy me van a acompañar a asar unas deliciosísimas codornices. Como pueden ver, ya están aquí bien peladas, bien lavadas, listas para hacer asadas. Así que ¡vamos ahí! Voy a empezar haciendo el alineo para sazonar las codornices. Y para eso voy a utilizar lo siguiente. Ajo en pepa, sal, paprika, comino molido y cilantro. Así que empecemos ahorita rápido, rápido. Voy a chancar los ajos aquí en mi piedrita de moler, junto con la salsita. Así que vamos ahí a hacer la molición. Miren. Miren. Una vez que ya tengo el ajo así hecho pasta, voy a agregarle el cilantro. Con mucha paciencia hay que ir chancando poco a poco. Ya que el cilantro también se incorporó al ajo, ahorita vamos a agregar las últimas cosas, que son la paprika y que acabe de regar. Pero no importa. Hay que darle el gusto al diablo, lo dijeron. Y el comino. Y también incorporamos. ¡Listo! Ya terminé de hacer el alineo. Miren, así es como me quedó de delicioso. Y ahora sí, antes de adobar las codornices, voy a puncharles con el cuchillo para que así se entre más el alineo, se concentre más rápido. Así que vamos ahí, suave, suave. Con mucho cuidado porque las codornices son muy suavitas. Una vez que ya estén bien punchaditas, voy a proceder a colocar el alineo. Para que así se hacen más deliciosas. Miren. Cómo se va dobando de lindo. Vamos a meterle también en la pancita. Vamos a dejar un poquito de alineo ahí. Eso, bien alineadito. Vamos con otro. Ya les terminé de alinear a las codornices. Ahorita voy a dejar tapando para que se pase el alineo, mientras yo voy a ir a preparar el asador. Así que vamos. Lo que necesitamos para hacer el asador son dos agallas como estas y el palito donde van a ir metidas las codornices. Así que empecemos a clavar en la tierra justo aquí las agallas porque aquí es donde vamos a asar. Así que vamos ahí con nuestras fuerzas. Vamos a meter en la tierra. Listo, miren. Como son solo codornices no pesa mucho. Y el otro va a ir por aquí. Listo, ahí está. Ahora vamos a pelarle al palo de aquí para que quede bien, pero bien lisito y bien bonito. Miren, así es como quedó ya peladito. Miren, queda ahí y se da la vuelta. Ahora sí voy a proceder a prender el carbón. Así que vamos ahí. Como el asadero ya está listo, ahorita voy a proceder a meter las codornices en el palito. Así que vamos ahí a chuzarles. El palo está un poco grande. No me importa, tiene que entrar como sea. Eso ya va entrando. Ay, miren, ya entró la primera. Ahora vamos con la segunda. Ay, casi le meto del otro lado. Vamos ahí que entre, que entre. Eso. Ya está el segundo. Y vamos con la última. Esta estaba más apretada, no quiero entrar. Pero ya mismo. Eso, ahí está, miren. Vamos a ponerlos más a casito. Eso, ahí. Ahorita le voy a amarrar las patitas con este bejuco que tengo aquí. Miren, así es como quedaron ya las codornices metidas en el palito. Amarradas las patitas y todo. Ahora sí, el momento de asarlas ha llegado. Vamos ahí. Eso. Me voy a acomodar bien, pero bien aquí. Para dar la vuelta poco a poco. Y así no se me vayan a quemar. Ya después de algunos minutos asando, ya empezaron a soltar su grasita. Miren cómo están de deliciosos. Brillando. Así que hay que seguir con la asación. Dándole duro, dándole duro. Como ya se asaron un buen rato, ahorita es momento de colocarles achote. Y lo voy a hacer con mi brocha ecológica. Así que vamos ahí. Rápido para que no se nos vayan a quemar. Bien, pero bien colocaditos. Vean esa maravilla. ¡Ay, me estoy quemando! Eso. Ahí. Ahí. Demosle la vuelta ahora. Demosle acá también. Eso. Las patitas en el cuello. Y sigamosle dando la vuelta hasta que se hagan más. Mis campitos, el tiempo cero ha llegado. Es momento de retirar del fuego a las codornices. ¡Ay, huelen delicioso! Así es como yo aso las codornices aquí en el campo. Ahora sí, vamos a emplatar como chavo del ocho. Voy a acompañar las codornices asadas con yuquita, lechuga y tomate. Así que procedamos a sacarle del palo a las codornices. ¡Mmm, miren esta delicia! Bien asadita. Coloquemosle bonito aquí. Vamos a sacar la otra. Miren, también coloquemosle bonito ahí. Y vamos por la última. También coloquemosle bonito. Miren cómo se ve este plato de delicioso. Y bueno, antes de disfrutar de esta delicia que cociné, voy a dar gracias a Dios y también pedir que los bendiga. Así que nos sacamos el gorro y oramos. Señor, te doy gracias por un día más de vida, por el pan de cada día, Señor. Gracias por cuidarnos en este día, tanto a mí como a mi familia. De favor, te pido que bendigas de estos alimentos, que me sirvan de provecho, Señor. Y que nos sigas cuidando en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, buen provecho. Vamos a probar las codornices. ¿Cuál quieren que pruebe primero? A ver. De Tim Marín, de Don Pingüe. Ya. Esta de aquí va a ser la indicada. Miren, voy a romperle la alita para que vean cómo está. Vean. Vean. Miren, aquí están los huevitos de las codornices. Ay, huele riquísimo. Buen. Se cayó. Buen provecho para Zayda ZC. Mmm. No. Está riquísimo. La codornica asada es lo mejor que hay. Mmm. Con yukita. Mmm. Está delicioso. Y bueno, mis campitos. Antes de seguir disfrutando de esta ricura, ya voy a despedir el video. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les sirvió la receta, pónganla en práctica porque está muy delicioso. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Los quiero mucho. Chao.